Amigos buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente Nos recortamos aquí en donde es la tierra de los campeones Nisco y quería presentarles una de las atracciones que tiene Estamos en uno de los miradores que tiene esta bonita ciudad de municipio Y me encuentro aquí en el atraco de la medalla milagrosa Es una atraco bastante colosal Tiene aproximadamente unos 5 minutos Estamos en un parque bastante bonito Es una altura exageradamente grande la que se mira Como ustedes pueden ver, se mira casi toda la ciudad de lo que es Nisco La tierra de los campeones, conocida así por varios deportistas que hay aquí El día de hoy nos encontramos aquí haciendo un pequeño recorrido Conociendo las calles de esta ciudad bonita como lo es Nisco Y específicamente queríamos darles a conocer este mirador que se ve aquí de este lado Como podemos observar aquí de este lado, es el enero estatus gigante La que ustedes pueden ver que se mira casi en todo lo que es el pueblo de Nisco En la parte baja donde yo me encontraba caminando por estas calles de Nisco Como podemos observar aquí de este lado, pueden ver ustedes Aquí se encuentra específicamente todo lo que es la ciudad de Nisco Se mira bien bien Es un parque bastante bonito, un redondel por decirlo de esa manera Donetico, se irán a serena, a divertir, a pasar la tarde muy amena A disfrutar de una bebida fría o caliente La atracción específica es esta belleza que ustedes pueden ver Todo lo que es la ciudad, la ciudad principal de Nisco Y la belleza principal que tenemos como atracción Es esta construcción que ustedes ven aquí Es la virgen de la medalla milagrosa Que mira aproximadamente 15 o 20 metros de altura Construida específicamente desde el vaso de su muco con hierro Amigos como pueden ver es una de las maravillas que tiene Guatemala Lo que tiene en los parques, en los monumentos que tenemos Y estamos invitando a saquearían los monumentos de Guatemala Este es uno de los que pueden ustedes observarlo Aquí en lo que es Misco Aquí pueden ver ustedes el tamaño impresionante Que tiene la carta de la virgen de la medalla milagrosa en Misco Para los amigos que me envían de otras partes del mundo Saludos cordiales a cada uno de ustedes A Rumania, a Matthew Anders Saludos para Jennifer Estefano en República Dominicana Desde Guatemala para el mundo Saludos cordiales y los invito a que me vean en un próximo video Amigos, amigos, amigas Como se dan cuenta estamos en un mirador Aquí en lo que es la parte alta del municipio de Misco Aquí podemos empezar a ver que está en una cuesta bastante alta Este mirador es un redondel Y ya vemos la estructura majestuosa, impresionante y grande De la virgen de la medalla milagrosa Es una estatua, miren, colosal De aproximadamente unos 20 a 25 metros de altura Está hecha en lo que es bases de metal Con lo que es arcilla blanca Está pintada con una pintura de esmalte blanco Muy cálido, por decirlo de esa manera Y miren, se encuentran un mirador Que cubre prácticamente todo lo que es la parte alta del municipio de Misco Incluso está tan alto el mirador Que desde la parte baja del municipio de Misco Se puede observar la virgen de la medalla milagrosa En este mirador, pues me cuentan los lugareños De que es un lugar bonito para poder descansar Y venir a tomarse un buen descanso entre familia Ahí pueden ustedes ver estas impresionantes vistas Estamos en la parte alta y créanme Se siente la altura perfectamente En este mirador donde yo me encuentro ahorita Lo pueden observar Les presento ahí la ciudad de Misco prácticamente Esta es la catedral de Misco Que ustedes pueden observar Y esas impresionantes vistas Son magníficas, créanme Es un muy bonito lugar para venir a tomar fotos Para descansar, para platicar Para reflexionar también O incluso para venir a leer Es un lugar muy bonito Los invito a que vengan a conocer el municipio de Misco Ubicado aquí en lo que es la ciudad de Guatemala Para todos los amigos que nos están viendo Desde otros puntos de vista Saludos cordiales Saludos a Jennifer Estefana En la ciudad de República Dominicana A Matthew Anders en Rumania Bacten en Israel A Gisela Cruz en España Saludos cordiales de Guatemala para el mundo Saludos cordiales Yo dejo cosas impresionantes vistas Del mirador de la Virgen De la Medalla Milagrosa en Misco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!